¡Hola! ¡Buenos días a un nuevo vídeo de Minimur! Lamento la atarranza, pero estaba haciendo muchas cosas. Ya sé que muchos no van a ver este vídeo, lo comprendo muy bien, pero a pesar de todo, hay muchas cosas que quiero decir. He estado conversando con mis demás amigos que me preguntan lo siguiente. Por ejemplo, Misra me pregunta, ¿Gustavo va a ver ahora Creepypasta? La respuesta es sí, Misra, pero va a ser hasta los últimos capítulos. Y muchas más que no las voy a decir todas porque no terminaríamos. Lo único que puedo decir es que ahorita estaba viendo en la página de internet las diferentes escuelas. Y hay escuelas que tienen intercambio, intercambio estudiantil. Yo ya no soy apto para eso. Y aunque lo pueda, no he renovado mi pasaporte para viajes. ¿Qué hace? ¿Qué hace una cámara ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé quién haya puesto esa... ¿Qué hace? No sé quién haya puesto esa... Ah, no. No, no es cabra. Parece cabra, pero es un trabajador de la estación de radio. Bueno, a pesar de todo Hay muchas cosas Que quiero platicar pero no quiero decir Toda mi vida siempre había deseado Estar viajando Toda mi vida desde que estaba estudiando Tenía el sueño De ser un estudiante de intercambio Pero ahorita ya no Pero ahorita ya no Ya no soy apto porque ya no estoy estudiando Me dedico a estudiar Inglés Lo quiero nada más para aprender Lo quiero aprender más No para que me vaya a vivir a otro lado Desde luego que gustavo.exe Ha de estar en la estación Derrack Precisamente estoy viendo Estoy viendo más comentarios En la página de la CONCACAM Donde hice mi servicio social Cuando estaba estudiando De hecho yo iba para otro tipo de carrera De hecho yo iba para otro tipo de carrera Cuando estudié en la universidad hace cuatro años Tenía pensado para otra carrera Pero lejos de que Pero lejos de que Mi papá me ayudara No, que sí Que sí, que sí estudia la carrera Al contrario No me apoyo Y me obligo a estudiar su carrera Que es abogado Pero a pesar de todo Yo no quiero ejercer esa carrera Ya está muy saturada Y si me ejercico Ya no me van a contratar Porque ya hay muchos abogados Prefiero estar ocupado En otras cosas Incluso también Estaba leyendo una revista Diferentes tipos de animales Está muy interesante También O también Gilao me dice Que quiere salir En una de mis crepipastas Sí Les quiero decir A todos ellos Que me dijeron Que quieren salir En mis crepipastas Sí van a salir Pero como les dije Eso Laura Crepipastata Va a estar hasta el final Hasta los últimos capítulos De la cuarta temporada Ya buscaré Ya aprenderé En lo que llegan Esos últimos capítulos Ya estaré pensando En crepipastas Durante la pandemia Del COVID-19 En esta ciudad Nunca hubo restricciones Algunas El gobernador Voto por la inmunidad Colectiva Las escuelas La escuela Siguió trabajando Igual que Igual que Que todos Mientras que En otros lados De la vida real Todo 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 Cerró Aquí no Aquí siguió normal Hasta ahorita Ese caballo Está Bastando Por decir así Pero no lo puedo contar Es un lindo animal Que viene Del lado De Minecraft Pero es divertido Tengo contemplado Hacer varias cosas No sé cuándo Aquí no tengo Comunidad Vamos a mirar Youtube Y no pienso Abrir Comunidad Creo que Siga así Por ejemplo Ahorita Aquí en mi ciudad Está a punto De oscurecer Como dije Ya sé que muchos No van a ver Ya sé que no van a ver Este video Lo comprendo Muy bien Porque les parece Aburrido Que siempre Hago lo mismo Pero de todas Maneras Aunque no Lo vean Voy a seguir Grabando Bueno Eso es todo Y nos vemos En un Siguiente Video Voy a hacer Un directo En youtube En un momento Así que Hasta pronto